Murió en San Justo, sus canciones fueron secuestradas, cuando en otro viaje corría por Camino Negro, cuando cayó al piso bien muerta. El señor la llevó a pasear por lugares extrañables de una tierra petrificada, lugares grises, lugares mentales de autopistas, selvas de autopistas descarnadas, parque de la ciudad, venía roca, venía la carla, destacamiento de la policía montada. Está bueno el vinito en esa esquina, ahí por Villa Dulce, José León Suárez, Echandía, Subiría, Saladillo, claro que la musiquita de la otra, los guachiturros, La Liga, La Luna, Rosetti. Adi murió en San Justo, el dealer la dejó plantada, ni Paco tenía. Ayer mataron unos pibes a balazos, a mí murió en San Justo, yo aún puedo creer en casa. Gracias.